Ok, 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 ya está aquí el video del sorteo, el famoso video de todas las personas me estaban ahí pidiendo que sí, que a qué hora es el sorteo, que cuándo es el sorteo, pues aquí ya está el sorteo, ya tenemos un ganador. Pero antes de decirles el ganador, quiero agradecerles por participar, quiero agradecerles por enviarme los correos, por enviarme los mensajes, por comentar, bueno en sí en sí, por participar, ¿no? Estoy agradecido absolutamente con todos, nos mandaron unos buenos memes, pues para qué me reí mucho, eso sí, no se me queden todos tristones, las personas que no pudieron ganar, pues déjenme decirles que van a haber más sorteos, porque el sorteo que hice, pues salió muy bien, ¿no? Las personas para qué participaron y todo, ya saben, hay que compartir, hay que suscribirse, hay que comentar como locos, porque entre más comentas, hay un plus adicional, ¿no? Entre más mensajes mandes, bueno, en los comentarios, ¿no? Hay un plus adicional, tu nombre vale por uno o por dos. Así que ahora voy a pasar a explicarles cómo realicé el sorteo. Les comento, de todos los participantes, los que comentaron, los que se suscribieron, los que le dieron like, de todos, 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 hice una lista. De la lista que hice de todos los participantes, los puse en una olla super mágica y de esa olla super mágica solamente saqué el nombre de 10 personas. Las otras personas que no saqué, pues los descarté. De esas 10 personas, saqué a 5 personas y las otras 5 las descarté. Esas 5 personas que quedaron, empecé a sacar de uno por uno. Cada persona que salía se iba descartando. ¿Hasta qué? Hasta que quedó el último en salir y el último en salir fue el ganador. Así que dicho eso, paso a hacer el sorteo. Pilas ahí, miren ese video en chévere. Como pueden ver, tenemos el nombre de las personas que participaron en YouTube, que son los que comentaron en YouTube. Como se pueden dar cuenta, hay veces nombres que se repiten, son personas que comentaron dos veces o personas que comentaron más veces. Entre más comentabas, tus nombres volvían a aparecer, ¿no? Tenemos personas que se suscribieron también y eso también es un plus adicional. Tenemos personas que comentaron en Facebook y también hay nombres que se repiten porque dieron más de dos comentarios. Y las personas que me enviaron Gmail. Esta rayita significa personas que en el mensaje de Gmail me dieron un mensaje inspirador, el por qué quieren los diamantes, ¿no? El por qué quieren ganar el sorteo, el por qué quieren tener los diamantes. Pues para mí eso valía mucho. Las personas que tienen la rayita son personas que, bueno, en el mensaje me dijeron o me dijeron en el corazón, como quien dice, ¿no? En esta otra hoja tenemos más personas que comentaron en YouTube. Suscriptores, bueno, ya no tenemos. Personas que comentaron en Facebook, demás, también tenemos aquí. Y las personas que nos enviaron el Gmail, ¿no? Bueno, dicho eso, aquí hay cualquier cantidad de nombres, cualquier cantidad de participantes. Entonces, si tu nombre está más de dos veces es porque comentaste más de dos veces o porque hiciste algo más adicional, ¿no? Dicho eso, entonces, yo pasaría a recortar lo que son cada nombre por nombre. Lo pasaría a poner en esta super olla mágica donde la cogemos, la abrimos, ponemos los nombres aquí, la revolvemos, hacemos un conjuro especial, un conjuro especial y de ahí sacaré tu nombre, ¿no? Ok, una vez dicho eso, vamos a empezar a mezclar a los participantes, vamos a empezarlos a asobajearlos y vamos a pasar a meterlos a la olla de brujería porque la plena, la plena parece una olla de brujería. Entonces, vamos a meterlos en grajo, en gargajo, vamos a meterlos en gajo a toditos acá. Y listo, no se me escapa ni uno, ¿no? Entonces, tenemos aquí a los participantes, a los interesados participantes, a los que quedan aquí en chévere. Y listo. Ah, no, porque estoy cerrando. Vamos a darle una mezcladita con la mano menos pajera, la mano más bonita. Y entonces, listo. Las personas que están aquí van a morir vígenes a los 40 años porque les estoy haciendo una brujería. Perfecto, entonces. Vamos a empezar a darles unas palabras mágicas. Alabim, alaban, alabim, bombam. Tenemos como... Bueno, vamos a empezar a sacar a 10 personas aquí. 10 nombres cualquiera, ustedes mírenlos. Tenemos a uno, mezcla, 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 tenemos a dos. Mezcla, 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 tenemos a tres. Mezcla, 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 tenemos a cuatro. Mezcla, 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 tenemos a cinco. Mezcla, 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 tenemos a seis. Mezcla, 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 tenemos a siete. Mezcla, 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 tenemos ocho. Mezcla, 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 tenemos nueve. Y mezcla, 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 tenemos diez. Ok, vamos a conocer a los participantes que quedaron afuera. Tenemos, perdón, los que salieron. dana zamora como uno tenemos a carlos andrés valdés 2 tenemos a ronaldo mor que hecho 3 tenemos a alan facundo 4 tenemos a josep cv 5 tenemos alberto pérez 6 tenemos a martín ortiz 7 tenemos a cesar ismael morquecho 8 tenemos ariel vaca 9 y como décimo tenemos a que dice psycho martínez tenemos a los 10 participantes y a los de aquí pues gracias por participar para una próxima será ven acá con la tijera del orden y bueno vamos a empezar a meter a cada uno de los que está aquí de estos ahora vamos a empezar a sacar cinco personajes de estos cinco personajes de los que quedan ya vamos a ver quiénes van a ganar entonces volvamos tenemos como primer personaje bueno miren mezclemos mezclemos primer personaje tendremos a ti segundo personaje tendríamos a ti tercer personaje tendríamos a ti cuarto personaje tendríamos a ti y quinto personaje tendríamos a ti vamos a ver los que se quedan adentro los que se quedaron adentro serían josep se ve césar ismael morquecho alberto pérez martín ortiz y el último que no se quiere dejar ver de la vergüenza ariel vaca entonces ustedes gracias por participar ven acá con los compañeros no se queda nadie más adentro y ahora vamos a ver a los que quedaron afuera tenemos andana zamora alan facundo psycho martínez carlos andrés valdés y ronaldo morquecho perfecto entonces ellos son los participantes que quedaron afuera y ahora sí deseense suerte cuídense mucho vamos a mezclarlos como licuadora perfecto entonces de estos cinco que voy a sacar el primero en salir bueno está descalificado como primero en salir serías tú gracias por participar nana zamora como segundo en gracias por participar sería carlos andrés valdés como tercero y gracias por participar sería ronaldo morquecho y quedan solamente dos personas más de los cuales el que salga bueno pierde y el que se queda gana entonces vamos mezclando 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 que no puedo ni ver mezclando mezclando y quedaría gracias por participar psycho martínez y como ganador tendríamos a no quieres mostrar tu nombre que y el ganador sería alan facundo ve y como podemos ver aquí tenemos el la rayita significaba que la persona que tenía esta rayita es porque en algún mensaje de gmail me dio un mensaje motivador entonces bueno el ganador aquí del sorteo de la tarjeta de 10 dólares o los mil diamantes tenemos como ganador alan facundo entonces eres el legítimo ganador de todos estos que están aquí no bueno dicho eso entonces alan facundo como ganador me gustaría que me escribas a facebook a whatsapp oa cualquier lado te pondré las redes sociales ahí abajo del vídeo y bueno gracias por participar no ok mi gente y eso fue tenemos aquí ya como ganador al famoso alan facundo la persona que sea el ganador pues me escriba a facebook whatsapp o a cualquier lado pondré mis redes sociales una vez que termines de ver el vídeo te comunicas conmigo no las personas que participaron como se dieron cuenta pues no se preocupen van a ver más sorteos y van a ver temáticas más o menos parecidas no es un sorteo pues fue chévere me gustó hasta medio calor calor medio calor y dicho eso entonces gracias por participar pilas ahí y no se preocupen que habrán más sorteos eso sí compartan suscríbanse no se olviden de comentar dos tres cuatro veces del en compartir del en suscribir porque las personas que hacen eso pues tienen un plus no dicho eso gracias por participar mis estimados ok esto no se queda así a las cuatro últimas personas que salieron antes de alan facundo el ganador que son dana zamora carlos andrés valdés ronaldo morquecho y psycho martínez escribanme las redes sociales escribanme a youtube escribanme a facebook que les voy a dar lo que es así sea diamantes de tres dólares o cuatro dólares que cuestan esos diamantes por haber participado igual todos ganan uno ganó 10 dólares otra ganó así sea ustedes como finalistas o semifinalistas ganaron los los diamantes de tres dólares ya no tengo ningún problema al recargárselo por participar porque van a ver más sorteos así así que pila